Cuando te estás preguntando sobre qué carrera estudiar y sobre todo en qué universidad estudiar, pues nosotros queremos contarte lo que estamos haciendo al interior de la universidad. En el Politécnico Gran Colombiano apoyamos y patrocinamos muchísimo el tema del emprendimiento y sobre todo los buenos resultados. Si tú eres buen estudiante, si tienes buenos resultados, si te está yendo bien, te vamos a premiar. Nosotros tenemos misiones académicas a Brasil y a Panamá para esos estudiantes que la están haciendo bien y que están apostándole a ese futuro con todas sus fuerzas y con todas sus ganas. Así que si quieres más información de todo esto que está pasando, ingresa ya a medellin.poli.edu.co. Un abrazo.